Bueno, el escritor y embajador chileno en Francia, Jorge Edwards, junto al Premio Nobel de Literatura Peruano, Mario Vargas Llosa, lideran el llamado a la concordia, en el que instan a entrar en una etapa de paz y de reconciliación una vez que se conozca la sentencia del Tribunal de La Haya por el diferendo marítimo que hay entre ambos países. Queremos profundizar más en este tema y sobre lo que busca este documento, y para eso tomamos contacto telefónico con el escritor Jorge Edwards, quien se encuentra en París, en la Embajada de Chile en París. Embajador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y gracias por este contacto. Yo estoy muy bien, cansado porque estoy recién llegado hace una hora o dos de Perú, pero bien. Me parece. A ver... De Perú, perdón, no de Perú, de Perú, me equivoqué, me parece que estoy cansado, de Madrid. De Madrid, justamente, que fue el lugar donde ustedes suscribieron este documento. Pero quisiera preguntarle, embajador, lo primero. Ustedes se plantean acá un llamado a la paz definitiva. ¿Hay en alguna parte de ustedes, aquellos que han suscrito este documento, alguna duda de que esa paz podría verse vulnerada tras el conocimiento, tras lo que se pueda conocer, digo, del fallo de La Haya? No, por supuesto que no, al contrario. Ese documento dice otra cosa. Ese documento dice que el fallo de La Haya es un momento, es un pretexto para mejorar las relaciones para siempre entre Chile y Perú. Porque usted sabe que a pesar de los tratados y a pesar de todo, ha habido siempre susceptibilidades, reservas, declaraciones muy antinamistosas a veces entre nuestros países y hay una cosa que está latente, digamos, en la relación peruano-chilena de ese tipo. Y yo creo que ahora, por primera vez históricamente, las relaciones de Chile son excelentes, son excepcionales porque hay inversiones, hay relaciones culturales, hay relaciones universitarias, hay turismo, etcétera. Hay una serie de circunstancias. Entonces yo pensé, pensamos con Mario, que el fallo de La Haya podía ser un momento perfecto para doblar la página de todo el pasado de malos entendimientos y entrar a una etapa francamente buena y nueva y positiva en las relaciones de Chile y Perú. Y ¿sabe una cosa? Se abrió una página web, después de lo de ayer, que se llama llamadoalaconcordia.com y ayer a mediodía había ciertas firmas de esa página y en la noche, a las diez y media de la noche, yo me vi con Mario a cenar a esas obras españolas en que se cena en Madrid, ¿no? Y a esa hora había cinco mil firmas. Eso indica una cosa. Eso indica que en el fondo de los países, en la sociedad civil, de Perú y de Chile, hay un deseo de paz y un deseo de armonía entre los países que es muy bueno, que para nosotros es muy positivo. De hecho, ustedes plantean, embajador, de hecho ustedes plantean salir de la mentalidad del siglo XIX y entrar de lleno, con una mirada distinta a este siglo XXI. ¿Qué aspectos diría usted que deben estar aquí presentes en esta nueva etapa, en este nuevo siglo que estamos viviendo en definitiva? Mire, mire, a mí justamente de Perú me llamaron ayer para decirme, y no pesa la historia, y la historia de qué es lo que es, la historia del pasado, ¿no? La historia de la guerra y todas esas cosas. Yo le dije, mire, si pesara la historia tanto, no habría futuro para nadie, porque resulta que aquí hay una armonía entre Francia y Alemania, por ejemplo, y si pesara la historia de las guerras de Francia y Alemania, imagínese lo que se podría hacer. Es decir, siempre hay que dar un paso adelante y hay que darlo con confianza, hay que darlo sobre una base de confianza. Eso es lo que pasó en Europa poco después de la Segunda Guerra Mundial entre De Gaulle y Kondra Barenauer, y nosotros que somos países pequeños, que estamos en otra proporción, digamos, tenemos que imitar esos grandes modelos y tenemos que salir adelante. Y enseguida, hoy, las buenas relaciones con Perú son muy interesantes para Chile y son también muy interesantes para Perú. Son enormemente favorables para los dos países, y eso es lo que hay que aprovechar a hacer hoy. Y yo no tengo ningún poder, y Mario tampoco, nosotros somos escritores, somos gente que se comunica con el... Yo accidentalmente soy embajadora, pero somos escritores. Y no se puede hacer mucho, pero el ambiente, el ambiente de la opinión pública, el ambiente de la sociedad civil, es un ambiente permeable a lo que nosotros y los que han firmado esas cartas podemos hacer y podemos decir. Y es eso lo que hemos querido hacer, y nada más que eso. ¿En qué se parece, embajador, este documento o esta iniciativa, aquella que también se estableció en 1979 con motivo de los 100 años de la Guerra del Pacífico? Recordemos también la época, había dictaduras en América Latina, la realidad hoy día es muy distinta, ¿pero hay algo en común que se mantiene? No, yo creo que es una situación completamente diferente. La de ese momento era una situación amenazante, peligrosa, había mucho aire de guerra, había declaraciones muy belicosas y muy belicistas y muy militaristas, y hoy hay democracia en los dos países, hay muy buen entendimiento entre los dos. Fíjese que a mí me parece histórico, como he hecho, el que el ministro de Defensa del Perú y el ministro de Defensa de Chile hayan salido a aprobar este llamado. Es una cosa única, que no habría pasado nunca hace 10, hace 15 o hace 30 años. Así es. De todas maneras, embajador, queremos agradecerle su tiempo con nosotros. Por cierto, también felicitarlos por esta iniciativa, sin duda un aporte para ambos países. Muchas gracias por este contacto, embajador. Muchas gracias a usted.